En directo desde Murcia, duzentésimo, vigésimo, sexto día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos, contra el paso del corredor del Mediterráneo por pleno casco urbano, porque entre otro tipo de mercancías transporta mercancías peligrosas. Murcia no se parte, comparte, haz que se sepa. Hoy aquí en esta plaza del soterramiento muchísima gente, se encuentra también Gonzo realizando un reportaje para un programa de La Sexta, El Intermedio. Ahí tenemos entrevistando a algunas vecinas y multitud de gente que hoy se ha echado nuevamente a la calle, a las vías, en esta plaza del soterramiento. 226 días seguidos. Pues aquí ya se puede comprobar cómo los días... No queremos muros, no queremos muros, no queremos muros. Ahí estamos. Los días son más largos, ya comenzamos por el día, ya no es de noche, vamos a ver la pasarela. Buenas Teresa, buenas Noelia, buenas. Vamos a aprovechar, buenas. Bueno, o sea, hacemos lo que se puede. ¿Eh? ¿A mí no? Pues se tenían que entrevistar. Nada, aquí estamos para mostrar las cosas. ¿Nombre? Sin problema. Bueno, vamos a mirar la pasarela monstruosa. Saludos, José, Nuria. Fijaos, ¿eh? Vamos a aprovechar que estamos de día para que veáis esta monstruosidad de pasarela, ¿eh? Por eso se está aquí tantísimos días. 226 días. ¿Qué te parece? Al otro lado se puede ver el muro. Son esos pilares con una base de hormigón, unas pantallas acústicas transparentes donde se estrellan las aves. Porque, claro, las aves no imaginan que ahí hay una pared, un muro. Y allá arriba tenemos la pasarela. La pasarela hecha encima de una acequia. Ahí. Vamos a comprobar esta chapuza. Lo muestro. Bueno, ahí lo podemos ver ahora, además, con los días de lluvia. ¿Cómo se comprobará? Hoy ha llovido, ha caído un pequeño chaparrón. Y ahí tenemos esta monstruosidad. Y fijaos la cantidad de gente que hay hoy agolpada aquí, en esta plaza del Solerramiento. 226 días seguidos. 226 días. Se dice pronto. No quiere vía. Mira aquí. Ana me dice que entreviste al perrico. Al perrico no quiere vía. No quiero vía. No, 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 no. No, 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 no. Díselo, no, no. Díselo, no, no. Que no. Venga. Buenas noches, aquí estamos ya Doscientas Doscientos veintiséis días seguidos de protesta Vamos a ver la actuación de los piaquingos Resistiré junto con mis vecinos No pararé hasta no nos separe Ningún que ni aunque nos vendan que se hará el soferramiento No pararemos mientras veamos que algún muro sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los años que le quedan Pues su traición les va a costar las elecciones Resistiré Resistiré Cuando acabe toda esta locura Si culminan con esta traición Cuando todo te pase matura No vengas a pedirnos perdón Quiero que no existan más barreras Aterrado el tren Por arriba voy yo Basta defendida Escabela el campeón No te entierran en el barrio 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 Se una ventaja No te entierran en el barrio ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes. Es un honor en nombre de la plataforma recibir este signo, este acto simbólico de lo que ha supuesto un esfuerzo grande porque en torno a esta movilización que es de todos, es de todos los ciudadanos y todos los vecinos de nuestros barrios hay grupos que se están dejando la piel. En primer lugar, digo en primer lugar cronológicamente porque fueron los primeros que se tiraron a la piscina este grupo de los viaquingos que con su música, con su poesía y con sus creaciones están dándole vida a una movilización singular que ya llevamos hoy 225 días, 226 días, más de 7 meses, que es un hecho singular. Ninguna, en ninguna ocasión ni en ninguna otra circunstancia ha habido una ciudadanía con tantas agallas, diría yo, para mantener 7 meses la lucha por una defensa de los derechos ciudadanos como se está dando en Murcia. Por eso hemos recibido apoyo de toda España y donde menos eco estamos teniendo es en nuestra clase gobernante que sigue ciega con este despropósito que es querer traer el AVE en superficie. Por eso al grupo que yo he nombrado a los viaquingos, al grupo que está participando en actividades deportivas en toda la región, los soterradías que están llevando el nombre de nuestra lucha por todas las pedanías de Murcia, y fuera de la ciudad de Murcia, es de agradecer el gesto porque de ahí se ha derivado una actividad en el domingo pasado, sábado y domingo, en Patiño, en donde en un torneo de pádel consiguieron este donativo que hoy nos han ingresado en la cuenta solidaria en la que todo el mundo puede participar y que de hecho ha estado haciendo. Son fondos de los que se rendirá cuenta naturalmente y que no tienen otro objetivo que afrontar las sanciones que nos está poniendo el delegado del gobierno, porque es obra suya, no es cuestión de policías, es de quien administra la policía que es el delegado del gobierno, Francisco Bernabé. ¡Vivinación! 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 ¡Vivinación ¡Diviso! 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 El programa que ya nos informarán cuando se emite, yo he preguntado y me han dicho que será la semana que viene, ya nos lo anunciarán para seguirlo. El programa da de sí lo que da, luego serán cuatro minutos o cinco de un día de trabajo intenso, pero se han llevado material para que puedan hacer un programa de mucha duración. Yo les propongo que pasen la información que se lleva, por ejemplo, a Jordi Éboles y que se acuerde de que estamos esperándole. Bueno, no quiero ocupar más tiempo, pero sí quiero decir que esto es una demostración de que esto no acaba. Aquí vamos a seguir mientras no hayan indicios de que el soterramiento ha llegado a un punto de no retorno. Mientras tanto, estaremos aquí todos los días. Y la próxima, ir preparando la bici o el ato, porque el 13 de mayo nos vemos en Beniel. Beniel, que ha de ser la llegada provisional del AVE a la región y en ningún caso el AVE en superficie de la estación del Carmen. Lo dice el Parnicero, lo dice el Parnicero, lo dice el Parnicero. Porque lo que estamos pidiendo es totalmente factible, es coherente, es lo que procede, absolutamente claro. Tan claro que es lo que van a hacer, por ejemplo, en Almería, sin necesidad de esta movilización. Y sin embargo aquí no lo quieren hacer, por eso no tienen credibilidad, no podemos creerle. Cuando lo traen en superficie es porque hay gato encerrado y nos quieren engañar. De manera que seguimos todos los días. Muchas gracias. No, no, se me han caído a mí dos. Bien, seguimos en Murcia, 226 días. Impresionante. El día de hoy está siendo impresionante, 226. Ducentésimo, vigésimo, sexto día, seguido de protestas en Murcia, contra el muro. Contra el muro. Así tiene que ser todos los días, claro. Todos los días, eso. Todos los días. ¿Tenemos nuestra amiga Aurora? Aurora, ya, antes la vi. Estábamos aquí. Yo te saludo. Sí, sí, sí. Sí, ya. Un besito, Aurora. ¿Cómo va? ¿Estás mejor? ¿Estás joven? Sí, mucho mejor. ¿En casa? Sí, y con un andador. ¿Eh? Y con un andador. Pero va para adelante. ¿Pero va? Se pondrá igual que estaba antes. Vicio y todo. Será como antes. Te alegro de verte por aquí, ¿eh? Te alegro de verte. Aquí Aurora nos agradecemos mucho que no pudo venir anteriormente. Y ahí la tenemos. Ha podido venir hoy. 226 días seguidos de protestas. Y Ana, Ana Jiménez, también ya con buena salud y aquí la tenemos. Vamos a cantar y a compartir. Vamos. 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 Si toco la tronqueta, el rojo se molesta, si toco el carinete, ballesta va y respeto, si toco el violín, el ser también de aquí, si toco el tambor, con ceras al bajón, son del viento, un reto, son del viento, un reto, son del viento, un reto, son del viento, un reto. A su calma, a su calma, a su calma, a su crma, somos músicos de honorer, y tenemos una fiesta, para las manifestaciones, y tú quieres, me enseñes, a votar a aquellas vías, Pues depende el instrumento que tú tengas ese día Si toco la trompeca, el rock se molesta Si toco el clarinete, ballesta va en un piste Si toco el violín, el serna viene aquí Si toco el tambor, conderas al barcón Los murcianos, sus señores, somos músicos de honor Y tenemos una orquesta para las manifestaciones Si tú quieres, yo te enseño a tocar aquelas vías Pues depende el instrumento que tú tengas ese día Si toco la trompeca, el rock se molesta Si toco el clarinete, ballesta va en un piste Si toco el violín, el serna viene aquí Si toco el tambor, conderas al barcón Un acto! Un acto! Un acto! Un acto! ¡Nos vemos! 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 Y en ese acto estamos aceptando la culpa y el delito. Al disponer de dinero nos hemos podido meter en recursos que llevan consigo un gasto judicial, si se llegara a un juicio un gasto de abogados o de procuradores, pero al disponer de este fondo podemos luchar por la dignidad, que es un valor que no podemos perder de vista. Nada más, gracias. Esto es Murcia en directo, 226 días seguidos de protesta. No te quieres enterar, no te quieres enterar, no te quieres enterar, no te quiero enterar, intentaste pedirme de los niñas, vivo todo con mucho amor, pero no te lo daré. No te quiero enterar, 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 no te quiero enterar. Vamos a ver a toda esta gente que hoy está viniendo. Acompáñame ahora. Hoy muchísima gente. Mariluz. Vamos. Hoy. Hoy fijaos la cantidad de gente que hay. Aquí. Paco es carnicero. Haciéndose la gente fotos con Paco. ¡Hola! 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 ¿Qué? ¿Qué te parece el día de hoy? ¡Celencioso! ¡A ver! ¡Estupendo! ¡Pina! ¡Puja también la cámara! ¡Escócalo aquí a ella! ¡Hola! 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 Luego, cuando se vaya la tele, aquí nos quedamos los de siempre. Las que venimos y los que venimos todas las noches. Sí, pero vino la tele, vino la sexta, la sexta columna, hice un reportaje, pero es que tampoco van a estar todos los días a todas horas. Entonces, aunque venga, como el mensaje no lo estemos nosotros repitiendo constantemente durante todos los días... Claro, pero es que lo malo es que como mucha de la gente de Murcia no quiere o no... Porque yo comparto todo, ¿eh? Todo. Y te puedo decir que de la mitad de la gente que conozco al otro lado, como que con ellos no va. Ni lo comparten. Comparten 20.000 tont... Puedo compartir una tontería y la comparten. Venga, Popo. Y luego comparto algo de las vías y ni lo comentan, ni lo comparten. Y yo digo, pero bueno... Claro, pero es que... Pero eso... No, pero eso es como los anuncios de televisión. ¿Quién comenta los anuncios de televisión? Casi nadie. Pero luego compran. ¡Eh! Ahí está el dato. Entonces, hay que... Falta conciencia. Falta conciencia. Falta conciencia. Falta conciencia. Pero eso... Pero vamos a ver. Pero que falte conciencia no significa que tengamos que dejar de intentarlo. Que no obtengamos los resultados que queremos cuando hacemos el bien no significa que tengamos que dejar de hacer el bien. No, no. Claro que tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir, ¿no? Constancia, constancia, constancia. Totalmente. Totalmente. Es que aquí la gente del barrio no está aquí todas las noches. Pero reventando esto. Mira, hacer una cosa. Hacer una foto a esto y enviarlo masivamente a la gente. Una foto y lo compartir. Venga. Toma. En tus redes. Para compartir. Para compartir. ¿Vale? Todas las noches. Todas las noches. Todas las noches. Todas las noches te vemos. Estamos. Todas las noches. Todas las noches nos vemos. Todas las noches. Esto es histórico. Sí. Recordadme vuestros nombres. Yo soy Conchi. Conchi. Paqui. Paqui. Paqui Conchi también para que lo sepa la gente. Ah, claro. Es que veis. Yo digo. Por eso, a veces digo recordádmelo. Porque yo me lo sé alguno. Pero, claro. Conchi XX. Periscope. Cuidado con ella, eh. Cuidado con ella. Son las chicas del coro. Bueno, y ahora que se ha metido el coro también. Las chicas del coro también. Vamos, veis. Que veis, que veis. Claro, claro. Bueno. Pues venga, vamos a seguir por aquí. Venga. Venga, vamos. Los viaquingos cantando. La plaza llena de gente. Vamos a ir por aquí a ver qué personas nos encontramos. Por supuesto, no lo hemos mencionado, pero como siempre. La gente es a un lado, los agentes al otro lado. Los agentes al otro lado. Vamos a ver. Aquí estamos. A ver. Toma. Coja por mí. ¿Qué quieres? Venga. ¿Entreviste a alguien? Mira. Mira, mira. A ver, aquí entrevisto. Venga. ¿Quieres que entreviste a gente que conoció o sin conocer? Sí. Gente sin conocer. Y te ves. Vienes por aquí, le preguntas y le preguntas. Mira, a la chica esta. Hola, buenas noches. No, no, yo no, cariño. Yo nunca me salí, no. ¿Te da vergüenza? No. Venga. Hay que quitarse un poco de vergüenza para no estar contornando sin vergüenza. Estamos en familia, guapa. No, de cariño, pero no puedo salir. Estamos en familia. No, venga. Venga. Yo pertenezco a... ¿Eh? Yo desde Madrid y he venido aquí. ¿Pero nos ve por el periscopio o algo? ¿No nos sigue? No nos ve. Toma. Madre mía. Mira. Mira. Llevamos grabándolo en directo todos los días. ¿Sabes? En periscopio. Sí, sí. Hasta nos llegaron a censurarlo. Ellos están ahí. Quédate clic, clic. No se puede. Al día siguiente por la noche en Facebook. Eh... En Youtube. Nos cuentan uno o otro. Fotos y... Y publicalo por ahí, ¿vale? En directo nos puedes ver todos los días. Todos los días aquí. ¿Sabes cómo tenemos la cabeza? El cuerpo. Las piernas. Mira. Mira. Cuando vine, este brazo era como esto. ¿Sabes? Mira. ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Vaya ahí! ¡La gente! ¡Buena, José Luis! ¡Madre mía, José Luis! ¡Voy por la bandera! Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien, José Luis. ¿Qué te parece el día de hoy? Muy fenomenal. Como este, todo. Tenía que ser así todos los días. Bueno, hay personas que todavía no saben qué es lo que ocurre aquí. Yo las invito a que vengan. Siempre que hablo, lo digo y lo repito. Veniros y... Y aquí, cuanto más seamos los políticos, los gobernantes que nos quieren poner la autopista de trenes de mercancías, seguro que se lo piensan un poquito mejor, bastante mejor, y... Y... Y cambian las directrices que llevan que no son... Son infames. Un saludo. Seguimos. Hasta luego. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Eso es. Bueno, aquí siguen cantando los viaquingos, día 226. Impresionante cómo está la plaza de Soterramiento. Comparte, comparte. Decidme si se ve bien. Luego lo pondremos otra vez. Vamos. A ver qué se cuenta la gente hoy en esta plaza de Soterramiento. Impresionante. Vamos. Laقتad el enlace. Vamos! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡La huertanica! ¡Y el huertanico! ¡Ahí lo tenemos! ¡No queremos muros! ¡Por ahí, por ella! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos vosotros y vosotras! ¡Dime! ¡Que está bien, que está bien! ¿Alguien de la aplicación? Tenía que ser así todas las noches. Todas las noches, que sea como hoy. Tenerse así. A ver si conseguimos algo. ¡Vamos a ver! Vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Porque yo aquí la veo, la marca de las caras conocidas. ¡No, yo he llegado por ahí! ¿Eh? ¡Ah, sí, sí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, ahí! ¡Hay que enterar las cosas! ¡No, yo he llegado por ahí! 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 El saludito de los brazos Hola, doctora Hola, Bernabé No pasaste por la vía Por la vía no pasé No fui a la alcance Al alcance no lo vi No fui a la alcance Adiós, Bernabé Hola, Bernabé No pasaste por la vía Por la vía no pasé No fui a la alcance Al alcance no lo vi No fui a la alcance Adiós, Bernabé Hola A ver Tiene que Tiene que Tiene que No pasaste por la vía No pasaste por la vía No pasaste por la vía La ciudad de Murcia en dos En contra de la llegada Del ave en superficie En contra de la catenaria De 25.000 voltios Del ave En contra de la llegada Del control mediterráneo Por el medio de la ciudad Aquí estamos Aquí estamos 226 días seguidos de protesta Y en contra de la vía No pasé Esto es mucho Aquí estamos con los viajinos Administrando la noche Adiós, Bernabé Adiós, Bernabé Hola, Bernabé Hola, Bernabé Por la vía no pasé Adiós, Bernabé Adiós, Bernabé Adiós, Bernabé Por la vía no pasé Adiós, Bernabé Adiós, Bernabé Adiós, Bernabé ¡A la verdad! ¡No la diga como es él! ¡A la muerte no le vi! ¡A Dios, la verdad! ¡Guncia! Doscientos veintiséis días seguidos de protesta. A ver, queremos deciros una cosa. Llevamos doscientos veintiséis días aquí. Mucha gente, los días que podemos, algunos todos los días, otros de vez en cuando. Acordaros que estamos todos los días aquí a partir de las ocho y media o nueve. Que se hace muy duro estar solo. Y que, bueno, es una gozada veros a todos aquí hoy. Y que no os olvidéis, que estamos siempre aquí, ¿vale? Hasta que lo consigamos, hasta que quiten ese muro. Por favor. Así es, todos los días nos vemos en las vías, como dice Laura. ¡Todos los días nos vemos en las vías! ¡Todos los días nos vemos en las vías! ¡Todos los días nos vemos en las vías! ¿Dónde nos vemos todos los días? ¡En las vías, en las vías! ¿Dónde nos vemos todos los días? ¡En las vías, en las vías! ¿Dónde nos vemos todos los días? ¡En las vías, en las vías! Bueno, ya nos vamos a ir y le vamos a dedicar esta canción al carnicero. Al carnicero, que está aquí, para el hombre aquí, y le hemos hecho una canción que ya sabéis, la podéis buscar en el móvil, la canción del carnicero. El carnicero tiene ya tantas multas que lo va a tener que rescatar a Bruselas. Bueno, no, no, lo vamos a rescatar, le vamos a echar una mano, porque ya sabéis que estamos siete meses y nos va a quedar todo una paga de esto. ¡El carnicero! ¡Lo dice el carnicero! ¡Lo dice el carnicero! ¡El carnicero! ¡El carnicero! ¡El carnicero! ¡El carnicero! ¡Lo dice el carnicero! ¡Que ni el corte cero! ¡Lo dice el carnicero! ¡Lo dice el carnicero! ¡Que no! 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 ¡Que Bueno, si quieres, se lo explicas tú, que... Muchas gracias a todos. Bueno, ¿cómo te llamas? Jimena. Jimena, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Tú cómo te llamas? Sara. ¿Y tú, Sara, por qué estás aquí, Sara? Porque no queremos que dividas la ciudad por la mitad. ¿Tú vives a este lado del muro o al otro? Al otro. Y estás aquí, ¿no? Porque yo te he visto ya varias noches. Eres una campeona, ¿eh? Gracias. ¿Y tú? ¿Tú quieres muros? No. ¿No quieres muros? No. ¿Tú quieres tu Ciudad Unida, que sí? ¿Qué? ¿Quieres tu Ciudad Unida o no? Muchas gracias, chicas. ¡No queremos muros! ¡Que no, que no, que no queremos muros! ¡Vení el Josetero! ¡Lo dice el carnicero! ¡Vení el Josetero! ¡Lo dice el carnicero! Que no, que no, que no queremos muros 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 que no, que no, que no queremos curos, que no, que no, que no, que no, que no, que no queremos curos, que no, que no, que no, que no queremos curos, que no, que no, que no, que no, que no queremos curos, que no, que no, que no, que no, que no queremos curos, que no, 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 que no queremos curos, que no, 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 que ¡No buenas noches, no, 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 no! ¡No buenas noches, no! ¡Gracias! 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 ¡No del Buracán! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No del Buracán! ¡No, no, 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 no! ¡Para el Mismo! ¡Razista! ¡El Tabaco! ¡Qué chica chica! ¡Embutero! ¡Trilero! ¡Embutero! ¡Trilero! ¡No muros, no! No muros, no, ¿eh? 226 días. Comparte que Murcia no se parte. Comparte que Murcia no se parte. ¿Qué? Mira, os ha enviado antes muchos corazones. La gente. ¿Eh? ¿Claro? ¡Claro! Mira, mira, antes os han enviado corazones. ¿A vosotras? ¿Cómo os llamáis? Sara Jimena. Yo soy ella Jimena. Vale, mira, mira, espera. A ver, poned por aquí. A ver, de nuevo tenemos a Sara y Jimena, que les estoy comentando que les estabais enviando muy bonitos comentarios y les estabais enviando corazones. ¿Sara? ¿Sara? ¿Jimena? Muy bien. ¿Qué os parece toda esta fiesta? Bueno, porque van a poner el muro un poco mal, pero porque estamos luchando muy bien. Las mismas de Sara. Mirad, mirad. Para vosotras. ¿Eh? ¿Eh? Vámonos a la cama ¿Qué tenemos que dormir? ¿Qué es eso? ¿Lo resultó? ¿Lo resultó? Vámonos a la cama ¿Qué tenemos que dormir? Voy a repartirlo. ¿Eh? Voy a quitarme un poco de... No queremos pasarela Tan puro ascensor No queremos ningún muro No queremos sal ¡Vámonos a la cama! 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 ¿Qué tenemos que dormir? Ya no me hace frío No nos queremos seguir Que ahora mismo nos queremos Nos queremos seguir Vámonos a la cama Que tenemos que dormir Vámonos a la cama Que tenemos que dormir Buenas noches Bernabé Que duermas bien En tu conciencia queda Buenas noches A la armónica azul Concha Alfonso Igma al acordeón Andrés Al acordeón y armónica El tío azul Uh, que también está el acordeón Guitarra acústica Abajo de los botes Juan Pedro La guitarra A la canción El maestro Juan Al bajo Y doces El tío José A mis espaldas Y con sus cuernos para irse José Joaquín Joaquín Al bando Martiende Al bando Al bando Al bando Está rocío Rocío Arbambo. Para cojar el combustible, ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Al gancho y venido de las tierras! ¡Que me salen a poner a ti! ¡Paco! ¡Pilce! ¡Paco! ¡Pilatornada! ¡Morena! ¡A la panderetaca! ¡La señora! ¡Señorita! ¡Laura! ¡Pam! ¡Vámonos a la palma! ¡Vámonos a la palma! ¡Que tenemos que dormir! ¡A la guitarra! ¡A la acordeón! ¡A la batería! ¡A la voz! ¡El maestro Juanvi! ¡Vámonos a la palma! ¡Ahí tenemos a Juanvi! ¡Que tenemos que dormir a Dios! ¡Ahí estamos a la palma! ¡Team de Horta! ¡A la puerta! ¡Suscríbete al video! Tremendo 226 días, eh. Esto es un no parar. 226 días seguidos de protesta. 226. Margarme, Carmen, ¿qué? ¿Sabes que fuera así todos los días? Sí. ¿Eh? ¿Y tu hermano ha venido hoy? A una hora. Aquí no lo veo. Ya es independiente. Ahora ya con este tiempo todo el mundo a la calle. Bueno, bueno. Sí. Mucho trabajo, ¿no? Bueno. No, no. Hoy sudando. Yo creo que ya... Sí. Es que, a ver, la primavera murciana, si te confías, o sudas o te refías. Aquí no hay primavera. Aquí no hay primavera. ¿Hemos repartido todo? ¿Sí? Yo sí, yo sí. Aún queda, espera. Sí, pero ya gente, gente no es que no hay. ¿Eh? La gente ya no hay, la gente ya está. No, ya no es que haya menos, sino que ya la que hay ya lo tiene. Pero hay gente que está aquí... Tenemos que haber empezado antes cuando había más gente. Yo mucho que se lo he dicho, me han dicho que sí lo ven todas las noches. Y que cuando no vienen se conectan. Mucho, ¿eh? De todas maneras, va bien que lo tenga, porque luego a lo mejor se lo dan a otra gente. Algunos que tienen le he dicho yo, Tomás, porque podéis mandárselo a vuestras amistades. Se lo tiene a otro. A mí me ha pedido una chica, le he dado a ella y dice, dame dos o tres para mis amigas. ¿No le he dicho que hicimos para ti? No, sí, le he dado de más. Entonces se han llevado a tres o cuatro para repartirla. Que ya no lo veis, no sabían por dónde veis. Lo dice que a veces lo veían en YouTube. Pero no todo. Y digo, pues mira, por pericó y tal. Bueno, oye, sale interesado. Y la repartimos también a otra opción. ¿Quedaron? Vale. Y seguimos dando, seguimos dando. Yo voy a hacer más también. A mí me quedan también. María es muy aplicada y lo ha repartido todo. Porque esto, mira, en el peor de los casos nos quedamos como estamos. Entonces no se pierde nada. Y en el mejor de los casos hay gente que lo está viendo. Porque la gente... Mucho de eso... Cuando veis que la gente va. Claro. No hay gente. Claro. Mucha gente me ha dicho que te ven por Facebook. Y digo, no, meterse en... Yo creo que le avisa, le he dicho que le avisa cada día en las retransmisiones. Muy bien. O sea, hay que animar a la gente a que venga, que participe. Tiene que ver todos los días la gente. Mira, en Periscope, en Periscope lo que más me dicen es, entrevista a la gente, entrevista a la gente. Aunque seamos las mismas personas, pero cada vez hay personas nuevas. Luego, tampoco te tienes por qué acordar de lo que te dijo una persona. Es como si entrevistan a un famoso. ¿Qué pasa? Que ya dices, ah, bueno, Alejandro Sanz ya lo tengo entrevistado. Ya, ya. No, no. ¿Sabes, no? Los famosos lo entrevistan todos los días. Una y otra vez. Es que los periodistas lo entrevistan a los famosos. ¿Qué es que se lo encuentran? Pueden decir cosas nuevas, pueden decir cosas nuevas. No, o incluso, aunque digan las mismas, por ejemplo, cuando... Repetirla, repetirla. El cantante está de promoción, va a los programas de radio, a la televisión, a todas partes y cuenta lo mismo. Pero lo dice en muchos sitios. Lo ven. Para que lo vean. Claro, claro. Claro. La nueva, lo que ha sacado. Claro, exactamente. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer también eso. Tenemos que hacer eso. A ver si me queda por ahí. Y cada vez hay más medios. Tengo sus cosas preparadas. Interesadas. Lo que necesito es descanso. Necesito descanso. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. No te preocupes. No te preocupes. Porque resulta que el otro día, cuando estuviste descansando, no sé yo a los chicos que le dejaste el micrófono. Antonio. Pero estuvo dos días. Y hay que ver lo bien que lo hizo, ¿eh? Chapo. Porque lo hizo magnífico. Se fue para allá. Lo verías tú, que tú también le decías algo. Por las vías, por allí, por las obras. Y de verdad que fue un encanto. O sea, que tú por eso no te preocupes. Además, Antonio es ingeniero. Y entonces, claro, además... Pero lo sabe explicar. No solamente es ingeniero, sino que además lo sabe explicar con sus pausas, su ritmo, todo. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Lo hiciste maravillosamente. Ya lo sabes. Cada vez que te digo, este de vacaciones, tú, ánimo. Bueno, vacaciones. Y desde aquí, oye, yo pido masaje solidario. Me va a venir bien un masaje solidario. Más de uno incluso, ¿eh? Tengo los músculos... No me extraña. Sí, encima vengo aquí, veo un cartel ahí, anda, que... Diría mi abuela, me llevan los demonios. Lo que pasa es que yo esa frase no la comprendo bien, pero vamos... ¿Qué dice? Mi abuela decía eso a veces. Te cabrea mucho. Te cabrea. Te cabrea. Pero dice... Pero sí, sí, masaje solidario. ¿Tú quieres dar masaje a alguien que... Sí, sí, a alguien que quieras solidarizándose con Cecilio, que necesita masaje. Oye, Cecilio haces una lavón muy buena y posiblemente haga gente que lo haga muy agradablemente. Y no es broma, es que es necesario, es necesario, ¿eh? Los músculos engarrotados. Es urgente, Cecilio, un masaje. Los días que estoy algo más recuperado de salud es porque hago como los gatos. Me paso el día estirando, ¿sabes? A ver, para un lado, para la espalda... No, tremendo. Te digo, como me estire de más, los gatos no se quiebran, ¿sabes? Pero yo... Yo igual me quiebro un día, ¿sabes? Pero es que si no, aquí... Mucha tensión, son muchos días, mucho tiempo y la verdad que tenemos ya mucha tensión, es verdad. Hay que relajarse un poquito. Pero oye, tú ya te digo que lo del masaje no lo sé porque yo no te puedo ayudar eso. Oye, pero aquí, vamos a ver, tenemos que pedir también, ¿no? Tenemos que pedir. En el peor de los casos nos quedamos como estamos. Es como aquí, que estamos pidiendo que estés soterrados. En el peor de los casos queremos estar como estamos también, con el paso a nivel. ¿Qué? Entonces, oye... El que no pide, el que no... ¿Cómo dice? El que no pide, el que no pide... No llora, no mama. No llora, no mama. Ahí está, ¿no? Hay que llorar, Cecilio. Para que te recuerde, saque algo, hay que llorar. Hay que llorar y decir... Un masaje, un masaje para Cecilio, por favor. Urgente, urgente para Cecilio, un masaje. Sé que hay mucha gente que nos puede seguir y que sea fisio y que le pueda hacer un masaje a Cecilio. Gracias, muchas gracias. Yo luego hago testimonio de que, oye, mira, ¿hasta bien o tal o no? No, no, pero honesta, honesta, ¿eh? O sea, no... Yo, si me tratan amablemente, evidentemente, lo digo, ¿sabes? Tampoco hay que hacer tráfico de influencia, ¿eh? No, no, no. Pero sí, sí. Pero además, aquí, lo bueno es eso, que nos conocemos gente muy diversa, con distintos tipos de profesiones. Compartimos aquí nuestros conocimientos y compartimos también nuestras profesiones, quien las tiene. Entonces, es lo bonito. Antiguamente se hacía eso. Unos tenían una cosa y se la hacían a cambio de otra, e iban cambiándose las cosas, o sea que... ¿Trueque? 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 Exactamente. Exactamente. Si empezó, es importante. Aquí nos cambian las pipas por multas. Ese trueque no mola. Ese no es agradable. Y yo creía que se estaba recogiendo dinero, sí, y muchas gracias a toda la gente que dona dinero para las multas. Pero claro que pasa, que el señor Bernabé, cada vez que nos ve, tiene ganas de echarnos multas. Y nosotros vamos recogiendo dinero, pero cada vez tenemos más multas y no sé dónde vamos a llegar. Por favor, esto no va a parar nunca, por favor, señor Bernabé, deje usted de multarnos ya, porque yo no sé dónde vamos a ir con tanta multa. Porque no estamos haciendo nada malo, por favor, para usted ya, haga usted algo bueno, porque todavía no he oído decir nada que usted haya hecho bueno. Cada vez que ha oído hablar de usted, son cosas que no me agradan. Tanta represión, tanta represión, tanto policía. Así tenemos los músculos, mire, decirle cómo está. Por favor, señor Bernabé, déjenos ya tranquilico un poco. Gracias. Ahí está, vamos a ver. Y si no, pues nada, nos encontrará a la gente en la calle, en las vías, todos los días. Nosotros no vamos a parar, porque no estamos haciendo nada malo. Pero Fina, que sepa, que sepa, ya no solamente Bernabé, ya no solamente Ballesta, ya no solamente todos los que están, todos los que estén por venir. Que esto no se sabe cuándo acaba, pero tampoco se va a saber si va a empezar otra vez. Aquí, si hay que salir a la calle, se sale a la calle, las veces que haga falta. Aquí hay que salir a la calle por lo que sea, las cosas bien hechas, vamos a empezar ya a hacer las cosas bien hechas, por favor. Ya está bien. Y Fina, está también triunfando la idea de crear pipabus, pipabuses. Está triunfando el pipabus. El pipabus es una serie de autobuses, está la pipa gigante, el microbus, la pipa más pequeña. En un autobús pueden ir los que están más sin sed, en otro lado, los más salados. Hay una protesta en algún lugar de España, se llama a los pipabuses y vamos desde Murcia. Desde fuera nos lo están diciendo, dice que sí, que sí, montarlo, montarlo. Además, de hecho, ya nosotros somos una gran familia y ya cuando estamos un día que no venimos, nos echamos de menos y queremos seguir gestando juntos. O sea que... Un autobús, un capazo pipa y nos vamos donde sea. Donde sea. Donde nos echamos. A echar una mano donde sea, a donde esté la falta, donde necesite gente, ahí estamos nosotros. Claro, sí. Nosotros ya somos como los girasoles, igual miramos aquí y miramos allá, miramos donde esté el sol. Entonces, allá donde haya sol, allá ya protesta, vamos. Donde haga falta estamos nosotros allí. Y donde haya noche, ponemos luz. Ponemos luz, nosotros somos la luz de los problemas. Ojo, que muchas cosas comienzan en broma y luego sale. La gente ahí está diciendo que sí, que sí, tú insiste, le dices a la gente, decirle que queremos pipabú, queremos pipabú. Y hay muchos lugares de España donde está habiendo protestas terribles. Bueno, es que esto, ¿sabes qué pasa? Que tendemos a pensar que lo que no sale en la tele no es popular. Pero a día de hoy hay mucha gente que sale solamente en YouTube, pero no es que diga solamente, es que en YouTube pueden tener millones de espectadores. Es decir, hay programas de televisión que ya quisieran tener un 0,01% de la audiencia que tiene mucha gente en YouTube, en Instagram, en Facebook. Entonces, nosotros todavía, digamos, no somos conscientes de la repercusión que está teniendo todo esto. Pero ya la gente se va aprendiendo los nombres, la gente se va familiarizando con las caras, el roce hace el cariño. Entonces, aquí ya, pues igual que la gente sabe más de la familia ficticia Alcántara, ¿no? De los de Cuéntame, que de su propia familia, hay gente ya que sabe más de todos nosotros que de, exactamente, ¿no? Que de muchos programas de televisión, gente que deja de ver la tele para ver lo que aquí está pasando. Que por cierto, que por cierto, que por cierto, ah sí, mira, se me están cayendo aquí, mirad, de Barcelona me ha llegado esto. A ver si Dani lo enfoca, que me lo ha dado Rosa. A ver, Dani. Gracias, Rosa. Mira, son dos puertanistas. Quevedo, no, este es de aquí. Este es de aquí. El bujero. Este es de aquí. Claro, porque como más que se aterrá, están haciendo un bujero. 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 Esto es por Granada. Sí, ese es el de aquí. Y este es el que han enviado desde Barcelona una periscopera, Rosa. Que han hecho un intercambio, Eva, aquí del barrio, con Rosa. Entonces, allí la gente se ha unido, ha criado en los barrios CDRs y me lo han enviado el de la Marina. El CDR de la Marina. Y aquí, muchas gracias, nos solidarizamos con los bujeros que están haciendo en Murcia, con este CDR de la Marina, con Granada y todo porque Murcia nos une. Murcia nos une. Y aquí tenemos... Soterramiento ya. Soterramiento ya. En... Loli. Y bueno, vamos a tener que hacer también algunas chapas propias, algunas cositas. Decía que voy teniendo ideas para algunas cosas, ya comentaré. Vamos a hacer medios bastante... Ya lo del otro día, lo del libro, eso estuvo genial. ¿El libro? ¿Os gustó? Lo mío quería que se hubiese sacado así en pantalla la frase esa que yo busqué, para que se hubiese visto así un poco eso. Bueno, no, pero además se puede traer en sucesivos días. Es decir, el mismo mensaje, un mensaje cuando es importante, conviene repetirlo. Y lo tenía en la mano y lo que hice fue dárselo a Pepa Robles. Y Pepa Robles le hizo mucha ilusión. Dice, mira, al final no me han dado libro, pero me han dado esto. Y él hizo mucha ilusión, que además Pepa cuando actúa se lo deja todo, lo deja todo ahí, acaba, debe quedar agotadizo. Es un artista, totalmente. Saludo aquí a Pepa Robles. Sí, es un artista, es un genio, un genio, un genio de mujer. La verdad que sí. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué eso tiene? ¿Qué gracia? ¿Qué arte? Muchísimo arte, muchísimo arte. Una cosa, vela aquí. Porque muchas veces te quiero decir cosas y igual, ¿cómo se llama? Conchi. El 8 de diciembre. Ah, fíjate. Conchi. Ah, bueno, claro, claro, claro. ¿Y el cumpleaños cuándo es? Ya pasamos. Bueno, pero... Ah, pues nada, oye, hay que decirlo, que igual que hay hasta regalos, hay que ver. Bueno, bueno, quién sabe. Pero bueno, no hace falta que sea cumpleaños para que quaygan regalos, conchi. Además, tú, aquí, eres de las primeras. Mira, yo soy de los últimos que me voy de las vías, pero tú eres de las primeras. Hombre, claro, lo que pasa es que... De las primeras que vienen aquí, a las 8, a las 7... A las 8 y media estoy aquí, pero antes venía a las 8, pero como veía que no había nadie... Bueno... Pues más tarde, mientras tú que empiezan a venir a las 9. Bueno, sí, a las 8 empieza dirigente, a las 8 y media ya se empieza a cortar, y a las 9 es como ya todo el mundo. Pero esto es lo que tenemos que venir todos los días. Todos los días, ¿verdad? Poco menos, pero ahora que hace buen tiempo... Ahora que hace buen tiempo. Es que me iba a asomarme a ver si... Venga, venga, conchi. Ah, me gustó el tiempo ahí. ¿Sí? Venga. Me iba a asomarme a ver si me han puesto aquí. Bueno, que conchi nunca falla, viene todos los días. Todos los días, conchi. Todos los días. La policía. La policía. La policía. Tremendo. Irene, una cosa. Agarra esto. Ahí. Estupendo. Ahí está. Ya tengo cámara. Hazle una foto a esto y envíalo por todas partes. De manera cancina, si hace falta. ¿Qué? Sí, muchas veces. ¿Eh? Claro, en todas partes. Hay que... Yo, madre mía, esta mañana he vuelto loca a los grupos. A todos. Nada, así que... ¡Puey, cabajitos con la piel! Bueno, aquí tenemos a mi hermanico Jesús, a la cámara. ¿Eh, Jesús? ¿Dónde nos vemos todos los días? Ya. Más fuerte. ¿Dónde nos vemos todos los días? Mira, mira. Ahí estamos, en las vías, Jesúsico. Bueno... ¿Sí? Venga. O que daos la y se la dais a alguien. Sí, sí. A mí, esta mañana he vuelto loca a hacerlo de mi trabajo, a todos los de correo. Yo creo que hasta el código se vuelen. Quien lo sepa, ¿eh? Sí, Jorge. Sí, Jorge. ¿Y el viernes? ¿Y Jorge? ¿Cuánto está en la casa? ¿Cuánto está en la casa? ¿Cuánto está en la casa? Ya, ya, ya. Pero, oye, yo sé, un día, para un ratito. Ah, mira, mira. Sí. Mira. Esto hay que mostrarlo. Mirad. Lo que hace Irene. En la funda del Movistransparente, tienes la tarjetica con el QR Code, además, claro que sí. Porque la gente, somos los medios. Irene forma parte de estos medios. Saludos a Jorge, para si ve esto. Bueno, Juan Carlos baja, Juan Carlos. Juan Carlos tiene que... Lo tenemos que ver algún día. Lo tenemos que ver. Ha estado un rato, ha estado un rato. ¿Ah, sí? Había que saludarle, había que saludarle. Es que estaba ahí lleno de gente, lo he tomado y te ha hecho así, pero no lo hago. Ah, sí. Venga. Irene, hasta luego. Dime. Dime. Yo quiero decir una cosa. ¿Qué? En el S, a las señores. Yo quiero hablar de lo que vuelva la gente. Que la gente puede venir. Ah, venga, venga. Habla. A ver, tenemos a Isabel. Jesús, agarra la cámara. Ahí, así. Venga. Vamos. Y la mano aquí. Venga. Ahí estamos. Quiero hacer un llamamiento a que la gente venga todos los viernes, ahora que hay buen tiempo. Yo entiendo que Bernabé está consiguiendo lo que él quería. Intimidar a la gente a base de multas. Desde que llegó Bernabé, esto ha sido un estado de sitio. No nos hemos podido reunir más en los colegios, no nos hemos podido reunir en la alcaldía, en ningún centro público. Desde que llegó a Bernabé, que antes nos reuníamos, nos hemos podido reunir. Eso fue el primer boicot que le hizo a la plataforma. El segundo boicot que le hizo a esta lucha fue intimidar a base de multas. Están trayendo a 100 policías, a 30 policías cuando hay menos gente. Y lo está consiguiendo. Por favor, tenéis que venir los viernes. Nuestra lucha es pacífica. Y contra la lucha pacífica no puede hacer nada. Así que hago un llamamiento para que todos los viernes los murcianos comprometidos, que quieran una ciudad digna, que no esté dividida, vengan a ayudarnos. Los viernes te refieres porque hay una manifestación desde las vías a las 9 hasta las calles del centro. Sí, que Bernabé no consiga boicotear esta lucha intimidando con multas. Por favor, venid, venid. Que la lucha es pacífica. Y contra la razón y contra la justicia no puede hacer nada a la dictadura. Isabel, yo digo una cosa. La gente que no venga, un día se arrepentirá y dirá, yo no formé parte de aquella revuelta de la huerta. Ojalá hubiera ido. Porque aquí, yo comprendo que nos gusta apuntarnos al equipo ganador. Uno ve un restaurante lleno y dice, pues será bueno, voy a ir para allá. Ojalá, uno quiere ser de un equipo de fútbol y elige entre el Madrid y el Barcelona. No elige el Málaga o el Sporting porque quiere sentirse ganador. Pero aquí, todo equipo, antes de ser ganador, primero se creó y después se hizo su gesta. Y luego, la historia lo mantuvo vivo para siempre. Y esto ya es historia viva. Esto ya es una gran victoria. Estamos haciendo historia, pero para hacer historia tenemos que estar toda Murcia aquí luchando. No os dejéis vencer por el miedo, ni por la dictadura, ni por la desidia. Venid, que no puedan con nosotros. Hagamos historia, hagamos de Murcia una ciudad digna. Por favor, venid. Hacer historia con todos nosotros. Y mira, una cosa. Carmen, ponte un momento aquí en la cámara también. Ponte un momento ahí. En la cámara, ponte en la cámara. ¿A Jesús? No, tú. No, 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 por delante. No, 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 detrás, detrás. ¿Ah, detrás? Sí. Es para que nos saque a los dos, ¿vale? Mira. A ver. ¿Sí? Sí, vale. Vale. Bernardo tendría que haber diletido ya. Isabel, decía el otro día, decía José Javier, que dijo algo muy importante, dice que las personas que no vienen argumentando que para qué voy a ir porque van a hacer lo que les dé la gana, que ese argumento es una manera de limpiarse la conciencia. Sí, es una manera de justificar. Es una manera de decir, bueno, pues como no va a servir, pues no voy. Sí, que sepas que quien no lucha ha perdido antes. Efectivamente. Es decir, la conciencia no la puedes tener limpia, porque ya te has rendido, has puesto la venda antes que la herida. El muro todavía no está puesto. El muro todavía no está puesto. Lo están poniendo. Hubo muro puesto, hubo muro derribado. Tú quieres celebrar el trigésimo aniversario del muro de Berlín, próximo año. Tú lo quieres celebrar viendo en los periódicos, en internet, en la televisión, en todos los medios especiales de un país orgulloso de haber derribado un muro. Tú lo quieres celebrar admitiendo que ni siquiera luchaste para que no hubiera muro en tu ciudad y soportando un muro en tu ciudad. Tú quieres eso, pues si no lo quieres, ven. No pasa nada por llegar hoy, que es el día 226, ni el viernes. Tú di, soy nuevo y me incorporo hoy porque nunca es tarde si empiezo ahora. Nunca es tarde si empiezas ahora. Nunca. Es importante. Te lo vas a perder. Vívelo con tu familia. Enséñale a tus hijos, a tus hijas, tus nietos, tus nietas. Enséñale lo que es luchar realmente por su ciudad. Luchar por su ciudad no es acudir a ver el fútbol sala, no es acudir a ver el baloncesto, no es acudir a ver el fútbol. Eso es un espectáculo. Esto es la realidad. Esto es la realidad. Aquello, pues no deja de ser ocio. Esto no es ocio. Esto es la realidad. Un muro que está partiendo la ciudad en dos. Y la realidad no cambia porque no la veas o no la quieras mirar. La realidad está aquí. Y realmente, si quieres tener la conciencia tranquila, ven a luchar por la gente que va a tener impedida su accesibilidad, por la gente minusválida, por la gente mayor, que se va a quedar aislada. Si realmente la gente tiene conciencia, que piensen esas personas. Pero ¿sabes qué pasa? Que a las personas, muchas personas, claro que tienen y tenemos conciencia, pero está... Dormida. Sí, está ahí latente, pero no está presente, no está visible. Luego vas a la risaca, ingresan a tu madre, te ingresan a ti, a un familiar, te das cuenta de que nada tiene que ver. A ver, cómo está ahora la risaca, a como estaba hace 25, 30 años, si es que tienes esa posibilidad de comparar, ahora está. Ahora, si funciona bien, es gracias al profundo esfuerzo y desmedido que hace el personal sanitario. Prefieren desgastarse con tal de que los pacientes tengan una sanidad digna, pero están sufriendo unos recortes indignantes y terribles que luego los acabamos de padecer todos. Entonces, no esperes, no esperes a padecer tú esos recortes, porque todo este muro lo están poniendo con dinero público. Y el dinero lo quitan de alguna parte. El dinero lo quitan de alguna parte. Cuando dicen, a veces, dicen que no hay dinero para soterrar, pues para robar siempre hay dinero. Ahora, Sacil... Para pagarle a Florentino Pérez 600 millones, sí hay dinero. Eso es de ACS... Para pagar los sobrecostes de la AVE en Arabia Saudita, los pagamos nosotros. Para eso sí hay dinero. Estamos pagando millones de la corrupción del PP. O sea, que si hay dinero para los corruptos, debe haber dinero... ...por la honestidad y por cómo administran nuestros recursos, porque son nuestros recursos. Y los están robando, los están malversando y están cometiendo verdaderas injusticias con nuestro dinero y con nosotros. Así que, por favor, nadie va a cambiar la realidad. La tenemos que cambiar los ciudadanos. Bien. Bueno, a Cecilio... Isabel... Nada, muchas gracias. No tengo más que decir. A seguir luchando. ¿Está lloviendo? Oye, yo cuando me fui a Barcelona... Ya, lo tengo que decir a todas, ¿eh? Cuando me fui a Barcelona, esto era otra cosa. No sé si es que de tanta sequía, antes a esto le llamábamos chispear. De hecho, a mí ni me he enterado. Pero me dice, está lloviendo. Pero tú dices, está lloviendo, y otra gente dice, bueno, esto es murciano, no, vea. O sea, no se ve ni una gota y ya... Es verdad, yo no lo sé. Esto antes no pasaba. Primeras gotas que me han caído en la cabeza. Bueno, a ver. Ven aquí, Carmen, un momento. Venga. Para quien se quiera descargar las letras de los viaquingos. Vamos a ver si se enfoca bien. Para quien se quiera descargar las letras de los viaquingos. Ahí. Cancionero. Vía quingos. Vamos a ver. Ahí. Puedes hacer una captura de pantalla. Espero que se pueda ver bien. Esto para quien se quiera descargar las letras de los viaquingos. Las canciones de los viaquingos. Captura de pantalla. Botón bajar volumen. Y sin soltar el botón de bajar volumen. Botón inicio. En Android. Ponemoslo más cerca. A ver. Ahí lo tenemos. No sé si el foco está... Está chispeando y parece que caen chuzos de punta. La gente no quiere mojarse. Quienes venimos aquí nos mojamos. Un poquito más arriba. Nos llevamos paraguas. Y para atrás. Por eso nos mojamos. Hay que ver. Está Carmen. Ahí lo tenéis, ¿sí? Ahí lo tenemos. Bueno. Pero aquí llueve o truene. Todos los días. Todos los días. Nos vemos en las vías. ¿Y quién nos espera en las vías? La policía. La policía. Ahí está. Venga. Dicen que cómo se descarga eso. Ah, vale. Eso. Ahí hay programas. Luego pondré un enlace en Twitter también, ¿vale? Luego pondré un enlace en Twitter. Hay programas para leer ese código. Ese código. Incluso con la misma aplicación de Twitter. O buscas QR Code en alguna app. Store. En una tienda. Y se puede bajar. Pero si no. Yo luego pondré también el enlace en Twitter. ¿Vale? Puedes buscar Cecilio Cea en Twitter. Y os pongo ahí el enlace para que lo descarguéis. El cancionero. Venga, hasta mañana. Mañana mira si me está diciendo que yo. Y nos dice algo. No me voy a estar rindo con la cámara. Aquí, Maricarmen tiene espíritu de reportera. Ha pasado una furgoneta y decían que, decía Maricarmen que igual la iban a multar. Bueno. Antonio, ¿qué te ha parecido hoy el día? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Tenía que ser así todos los días, eh? Todos los días tenía que ser así. Todos los días. Ahora viene el buen tiempo. Ahora viene el buen tiempo. Y seguro que la gente va a volver a salir. Seguro. Seguro, seguro, seguro. ¿Qué le dirías, padre? Que te saco. A ver, ¿qué le dirías a la gente que todavía no ha venido y que se va a enterar de esto, se va a enterar de esto cuando vean el reportaje en televisión y que a lo mejor luego, pues oye, pues acaben viendo este fragmento de vídeo? ¿Qué le dirías? Que vengan, que vengan, que lo vean in situ, que es como mejor se ve. Porque una vez que vienes te das cuenta de que la realidad, como siempre, supera la ficción. Y esto es un disparate muy grande que están haciendo. Entonces cuando estás aquí, cuando ves una aberración, cuando ves que dividen, que separan, que segregan, y cuando la gente lo único que quiere hacer es unirse y esto se separan, pues seguro que le va a cambiar la mentalidad y van a querer venir todas las noches para manifestarse. Porque esta pasarela, esto no es una pasarela, esto es una aberración. Y yo muchas veces lo digo, por ejemplo, mi suegra, ¿cómo le echa que va a subir por esas escaleras con 70 años? Los niños. Disparate. O sea, que vengan, que vengan, que ya verás cómo cambian. Y además que no solamente es que vengan para ver esto, sino que además el roce hace el cariño, ¿no? Y lo que se está viviendo aquí es algo precioso, ¿no? Recuerda cuando gente que es fan de un cantante se junta y hacen amistades, crean un nuevo entorno social, ¿no? Cuando la gente va también a algún evento deportivo, algún evento cultural, con cierta frecuencia, al teatro, acaban creando su grupo de gente del teatro, su gente del baloncesto, del fútbol. Es decir, que aquí al final lo que se está creando es una unión, una solidaridad, se está compartiendo, se está descubriendo que la gente puede escuchar a la gente, ¿no? Se está sacando el huertano que llevamos dentro, esa persona que sacaba la banqueta a la puerta y hablaba con el vecino. Fíjate la paradoja, ¿no? Como tú dices, lo que quieren separar, los vecinos se están uniendo. El resto se quieren separar del resto de los vecinos del resto de la ciudad. Y lo que está ocurriendo es que vecinos que hacía tiempo que no se veían, y además aquí hay gente de todo, hay gente de una edad, gente de otra, gente con diferentes clases sociales, con diferentes oficios, incluso sentimientos políticos. Aquí nadie pregunta de qué partido eres, ni qué partido. Pues aquí se juntan por un bien, y el bien es la unión de la ciudad de Murcia. Y entonces, lo que quieren hacer es que separar, pues los vecinos lo que están haciendo es unirse. Para estudiarlo, hacer un estudio sociológico de lo que está ocurriendo aquí, porque más de 210, pues los vecinos están aquí noche tras noche, incluso pasando una Navidad entera, que es difícil, porque las Navidades, las fiestas, es más difícil concentrarse porque la gente siempre tiene más cosas que hacer. Y ya, ¿qué más queremos? Estamos en nivel nacional, hoy hasta el intermedio, además es un éxito. Y lo que ha visto hoy Gonzo, bueno, es que ha flipado, yo he estado toda la tarde con él, y ha flipado. Incluso la policía le ha interrumpido una entrevista, y ha saldrado. Pues ha visto que esto, no se lo esperaba, ¿eh? Gonzo no se esperaba, no se esperaba, no lo de esta noche de la concentración, que también me ha dicho que había más gente de lo que él esperaba, sino lo que no se esperaba era la aberración que están haciendo con algunos vecinos y con los barrios. Lo más importante. Es que esto cuando te lo cuenta, claro, tienes que sentirlo, ¿no? Ojos que no ven, gente que no siente. Cuando te lo cuenta, de lejos, ahora cuando tú vienes aquí y lo ves, cuando lees las multas, ¿no? No es lo mismo que Paco te hable de la multa, a que Paco te enseñe la multa y tú lo leas, que además tienes que leerlo tres o cuatro veces, ¿no? Como ese gif que te parte de risa en internet y lo ves diez veces, pues esto es lo mismo, pero para asustarte, dices, espérate, he leído lo que he leído, o sea, pone pipa, comiendo pipa desafiadamente, entonces... Esto es como un partido de fútbol, una obra de teatro, no es lo mismo verlo en la televisión, que estar aquí y estar palpándolo, palpando a los vecinos, volviendo a los vecinos, porque además esto se huele, esto se siente, esto. Entonces cuando tú hablas con los vecinos y ves los sentimientos que ellos tienen, pues que tú lo veas por la tele, pues te imaginas una cosa que no llega a ser lo que es del todo. Pero aquí sí, aquí se siente, aquí se ve, aquí se transmite, los vecinos te transmiten y transmitimos los sentimientos y eso, quien viene se va con ese recuerdo y ese recuerdo ellos intentan transmitirlo fuera de aquí. Por eso nos viene mucha gente de fuera, que después de ver lo que ve aquí, repite. Por eso hay que animar a la gente a que vengan y que... Antonio, yo una cosa digo, lo que está haciendo aquí Murcia es algo que también ciertos élites suelen hablar mucho y presumir que es marca. O sea, la marca Murcia y, por ejemplo, yo, que he pasado muchos años en Barcelona, que hay que tomar distancia para ver también las marcas como son, ¿no? Y luego estos días he vuelto a Barcelona. Nada que ver. Nada que ver. Tampoco es que haya cambiado tanto. Pero claro, las marcas mejoran su imagen a base de presencia, a base de insistencia, de lucha, ¿no? Entonces, ahora mismo, el murciano, la murciana, la imagen que da afuera es de gente luchadora, de gente que no se resigna y eso causa admiración. Causa admiración. Cuando estaba en Barcelona, que te lo han contado otras personas, que fuimos allí, nos decía mi abuela, a mí me dijeron, de la ceneta, que yo por un momento estaba así, digo, espérate, ¿la ceneta dónde cae? Ah, claro, la ceneta, ¿sabes? Y otra, mi madre es de Cejín. ¿Te sabe dónde está Cejín? Digo, claro, claro, allí, en la comarca del noroeste. Dice, sí, sí, sí. O sea, la gente emocionada de ver que tenía raíces murcianas. O sea, es que eso es increíble. Eso es increíble. Lo que se está haciendo aquí no se valora. Siempre ha sido que hemos sido personas retargadas, calladas, sumises, que no luchábamos por nada, que decíamos a todos que sí, que nos daba todo igual, que aquí puede pasar un tren y nunca mejor dicho por encima, que nadie nos íbamos a levantar. Y esto se ha cocido muy poco a poco, muy poco a poco, como un buen cocido, que tú lo echas en la olla y estás durante muchos años, todos los martes, concentrándote, y de repente en septiembre ese cocido se hace, empieza a hervir y explosiona, es decir, se transforma en una buena salsa, una buena comida, pues eso es lo que ha pasado aquí. Y ahora, desde septiembre hasta aquí, eso que se fue cociendo, eso que se fue, pues, es el resultado de lo que está ocurriendo. Y esto es imparable. ¿Sabéis cómo lo dices tú a las 500, 600 o 1.000 personas que han estado esta noche aquí? No vengáis mañana. No, no, yo tengo que venir mañana, así que yo tengo que parar esto como sea. Y si quieren que lo hagan, pero le va a costar trabajo. Y si lo hacen, será siempre, nadie podrá decir que es que los vecinos no han luchado. Porque cuando lo hagan, antes se excusaban. Es que como nadie dice, no, no, ahora hay una sociedad, hay más de 50.000 personas que salen a una manifestación que dijeron, no queremos eso, ya no tenéis excusa. Lo habéis hecho porque os ha dado la gana. Y porque nadie, porque vuestros intereses van por encima de los del pueblo. Pues sí, desde luego, el doble mensaje ese de, si no luchas, te pisan. Y luego te culpan por haberte dejado pisar. Y si no te dejas pisar y luchas, te acusan de violento por no dejarte pisar. O sea, hagas lo que hagas, la culpa es tuya. Pues puesto a elegir una culpa, prefiero luchar. Preferemos luchar. Exactamente. Bueno, es mejor luchar. ¿Para qué te vale quedarse en tu casa? Pero luego te digan, si es que lo hay consentido vosotros. No, aquí no hemos consentido nada. Aquí hemos estado luchando vía jurídica, vía en la calle, por todas las vías. ¿Esto es un sinsentido que no será consentido? No, no va a ser consentido. De hecho, no es consentido. No lo queremos. Y la prueba que la tiene es que lo hacen todo con ocultación, con nocturnidad y alevosía. Y engañando. Que ellos que sigan nosotros no lo vamos a consentir. Es más, estoy seguro que a partir de ahora va a venir más gente porque el buen tiempo, que era una de las cosas también que la gente se retraía, está volviendo. Y mira, estamos en manga corta otra vez. O sea, que se preparen porque aquí a la vía va a seguir viniendo mucha gente y cada vez más. Porque además, algunos que han venido hoy por primera vez, que hemos visto que han comprado muchas camisetas, muchas chapas, van a volver. Sí, porque si alguien no ha venido a las vías, que venga para que sepa lo que se siente. Porque es que si no viene, es como una persona que nunca ha ido al fútbol y cuando el público hace la ola, aunque no te guste el fútbol, y a lo mejor te vas sin que te guste el fútbol, pero te sube, te lleva a la ola y te quedas con esa sensación de ver a toda la gente unida. Entonces, esta magia que hay aquí en las vías, hay que sentirla y hay que vivirla. Bueno, Antonio, pues muchas gracias y seguimos. Antonio, hasta luego. Bueno, pues la gente ya marchando. Y nosotros vamos a despedirnos. Uf, noche intensa. Os lo juro que voy pronto a mayorarte y dice... Te esperamos, eh, te esperamos. No he podido leer vuestros comentarios, eh. Luego los comentarios, si los hacéis en Twitter, genial, eh. Para que los pueda leer. Y bueno, incluso así, yo ando superadísimo con todo esto. Pero, oye, hay que hacerlo, hay que luchar. Y no nos van a parar. No nos van a parar. Bueno, pues nos vamos a despedir. Bueno, ¿qué me ha parecido? Pues me ha parecido impresionante. Me ha parecido impresionante. Es decir, la gente va a venir ya no solamente hoy, sino como hoy, muchísimos días. Ha sido tremendo. Esto, había que estar aquí, pero claro, toda la noche sucede algo, ¿no? O sea, la magia es a cada momento, ¿no? Solo que, pues bueno, vivir tanta energía, tanta gente, había gente de todas las edades, toda la plaza del soterramiento llena, pues ha sido precioso. Y luego, pues eso, mucha gente que ha venido por primera vez, sobre todo porque cuando hay alguna novedad, hoy, pues venían a grabar un programa de televisión. Y entonces, pues, la gente no es que venga a salir de la tele, si luego muchas veces ni salen. Pero vienen a mostrarle a la gente que viene de fuera, decirle, oye, que yo sí estoy, eh. Yo, aunque esté en mi casa, yo sí estoy. Lo que pasa es que no todo el mundo puede estar todos los días, pero la gente sí que está. Y si se llamara a la gente todos los días, vendrían todos los días, ¿eh? Lo que sucede es que no es fácil. Ahora después voy a ir a... Tengo que devolver esto a lo de aquí. Pues... Bueno. Nos vamos a despedir, ¿eh? Nos vamos a despedir. Mañana más. Comparte porque Murcia no se parte. Vamos a ver si antes de irnos, una última oportunidad aquí para compartir. Porque luego siempre hay muchísimas más personas que ven esto en repetición, ¿eh? Pero es importante... Es importante la visibilidad. Murcia no se parte. Y un día tú que estás ahí, lejos también, a cientos de kilómetros, Tú podrás decir que tú también participaste en la revuelta de la huerta. Porque aquí tan importante es el que cultiva como el que hace posible el trapazo de agua, ¿eh? Esta lucha, esta lucha no solamente es de la gente que estamos aquí presentes, de la que está aquí presente, sino en estos tiempos las luchas son globales y necesitamos de toda la aportación. Toda la aportación y, bueno, a mí me sigue impresionando que tú te pongas en una pantallita pequeña en tu móvil a ver esto o a escucharlo, ¿no? Hay personas que me dicen que están cocinando y se ponen o están cenando y ponen el móvil y ponen a escuchar esta revuelta de la huerta, ¿no? Pues saludos a todas esas personas porque la atención es algo que no debemos permitir que nos roben. No lo debemos permitir que nos roben dinero, que nos roben hasta el sueño a veces, pero nuestra atención no. Nuestra atención se la tenemos que dar a quien realmente lo merece y toda la gente que viene aquí a luchar cada día lo merece, ¿eh? Merece la atención. Y lo sabéis, y lo sabes. Sergio Nuria, Consuelo, Aurora, que ahora estás ahí, me ha encantado verte por aquí, ¿eh? Me ha encantado verte por aquí. Manuel, Maribel, José Luis, Fede, María José, Mariana, bueno, y tantísimas personas que estáis a esta hora. En este momento, en esta revuelta de la huerta. Esto luego lo veis muchísimas personas después en remediación. Muchísimas. Y bueno, hoy el monólogo final es quedarse sin palabras. Para poder vivir de nuevo toda la emoción, dejarla reposar en el interior y sentirla de nuevo. Una abrazada a tu tom. Gracias, Rosa, que veo aquí en Periscope por la chapa, la chapa de CDR de la Marina. Aquí la llevo colocada. Porque es un gesto bonito, ¿eh? El acordarse, bueno, se la pasó a Eva, me dijo a Eva, dásela a quien tú quieras y Eva, pues, me la pasó a mí también. Muchas gracias, Eva. Un abrazo. Nos vemos mañana. Como dice aquí el cartel con el que nos despedimos, que dice que no es un muro, no es obstáculo, es pantalla de metaquilado. Se ríen de los murcianos y de las murcianas. Quien dice esta frase. Ni muros ni pasarela. Soterramiento ya. No al muro Murcia. Que en el mejor de los casos sería un muro desde marzo de 2018, que ya ha pasado, hasta marzo de 2020. No queremos un muro. Ya veis que todas las fechas son absolutamente falsas. De provisional tendrá nada. La estación de ferrocarril lleva 155 o 156 años, provisional. Que no. Y para irnos, este cartel. Piensa qué interés político existe para la urgencia de esta precaria obra provisional. Un abrazo. Nos vemos mañana. Si estás viendo esto ahora, comienza desde el principio. Es impresionante. Es impresionante el principio de este ducentésimo, vigésimo sexto día. La plaza llena de gente. La plaza del soterramiento. Una abrazada. Fins demà. Hasta mañana.